¡Franco! Bueno, mi esperanza... Mis amigas, mis amigos, muchos hemos visto a bellezas elegidas por el certamen Miss Universo cada año. Sin embargo, ¿sabes lo que hay detrás de este concurso? Para que conozcas más, Top 6 presenta... Miss Universo. Datos impresionantes. 6. Sus orígenes. El concurso de Miss Universo fue fundado en 1952 y es el certamen de belleza femenina más reconocido del mundo. Por lo general, las candidatas participan en él después de haber ganado el primer lugar en su país de origen. La primera Miss Universo de la historia fue la finlandesa Armi Kusela a los 17 años. De hecho, no hay un requisito de estatura en el certamen, pero salta a la vista que la mayoría de las Miss Universo siempre han sido las más altas que el promedio, aunque a veces no ha sido así. Armi Kusela medía tan solo 1 metro 65 centímetros de estatura y pesaba 49 kilos. Le fue entregada la hermosa corona, confeccionada en oro y plata, que perteneció a la emperatriz Carlota de Rusia. 5. Cánones de belleza que cambian. El estándar de medida se ha mantenido en 90-60-90 a través de los años. Sin embargo, anteriormente podía verse una silueta un poco más rellenita en las concursantes. Y si bien su figura era esbelta, no llegaba a ser extremadamente delgada, ni a adoptar el aspecto cadavérico de algunas supermodelos actuales. Hoy es más común ver cuerpos tonificados en las concursantes de Miss Universo. 4. Las reinas indiscutibles. Las latinoamericanas suelen llevarse la corona. La personalidad de las concursantes latinas es considerada como más espontánea, carismática y cálida. Y los patrocinadores ven en la imagen de ellas un poderoso anzuelo en la mercadotecnia. Simplemente las mujeres latinas han sido irresistibles. Conquistan a los jueces y a todos los televidentes. 3. ¿Es un certamen racista? Mujeres de piel negra y morena han ganado. Pero la mayoría de las mujeres coronadas, como las más hermosas, son de piel clara. Aún sin importar si provienen de países de Latinoamérica. Según varias encuestas, la piel blanca es preferida por muchos. 2. Estaturas promedio. La Miss Universo con menor estatura fue la colombiana Luz Marina Zuluaga. Ganó en 1968. Ella medía tan solo 1 metro 62 centímetros. Y en el otro extremo, la más alta que se ha llevado la corona en el certamen, fue la dominicana Amelia Vega, con 1 metro 86 centímetros en el 2013. 1. El prototipo ideal. En la década de los 50, las reinas del certamen solían ser blancas, rubias y de ojos azules. Sin embargo, esto cambió. Y a partir de los 90, la mayoría de las Miss Universo han sido de tez blanca, pero con ojos y cabello marrón. ¿Qué piensas de este certamen de belleza? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a este canal. Si deseas conocer más de la sexualidad humana, te invito para que visites el canal que se llama Simplemente Sexo. Aprenderás de una manera objetiva y entretenida. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Los barcos fantasmas reales más famosos de la historia. Yo soy Mab, Marco Antonio Velázquez. Esto fue Top 6. Hasta la próxima.